Vamos a mandar saluditos por aquí, dice, para el famoso Cocol La amiga El Yacuy Ismael El Sombra Mix La amiga Gaby Y el famoso Muñeco Abros a la cumbia Tenemos uno de los números de estas cumbias caribeñas, sí señor Al estilo de la manera de Don Caco y su pandilla Llegaron las cumbias más espesas Que el esperma de caballo Estas son las cumbias que en algún momento dijeron El Caribe es pura pinche música para macuarros Ahí está una cumbia para macuarros Con penacho, sin celito bajado Ahí está mi carradito Rubén Con la gente de Palma 5 Me suena a chaqueta Palma 5 Mano amiga, tradición Codriga Ahí está la organización, vatos locos Delante, chucho El chicho Ese muy evalúe Vamos a bailar cumbia Agárrela primo Estas son las cumbias acordeoneras Corrido y sabor Hermanos García, sí señor Vaya saludito, Jessy La chica del lunar sexy Santo Domingo Coyota Agárrela primo Estamos en nuestro segundo turno musical, sí señor No somos payasos ni presumidos Somos los pelones Los más reconocidos El famoso Zune Hoy con Bocaco Agárrela primo Ya tenemos la presencia del señor Miguel Martínez El más sabroso Ay, ay, ay Ay, me agárrela y fuera Cambao de la llave Ritmo con sabor a la cumbia Ahí está para mis cosas la queja Más bien queta Palote Para adentro y para afuera Ritmo con sabor a la acordeon Lázalo bonito Más bien queta Ese milita así los trinqueteros Por los santos domingo Coyacán Agárrela primo Agárrela primo Acordeón Ay, ay, ay Agárrela y fuera Cambao de la llave Reina Lugo Por organización amigos de la rumba Estos son los ritmos alegres de Don Cato Y ya basta de lo mismo Ahí está la club Los Pepe Pepe Zopeques Ya está Gobisquitos Ahí está para César Redo Julio Agoyo El famoso Yacul Toño Víctor De la famosa China de la Jusco Ahí está mi carrelito El famoso Sosa Apriete compadre Apriete Urielito Don Dona Miquero Toda la familia malcriada Oye, y siempre con Don Caco El niño majadero Que de niño nomás tengo del ombligo para abajo Suena con sonora cumbia Don Caco y su patilla, sí señor Toda la organización Presidentes de la Jusco Esos chicos alfa Vamos de luego Si de cerca César Rumbel La viga cara Llegaron los famosos Chiquin Guau De Coajimalpa En tu voz quiero escuchar mi saludo El famoso Zune Baxter Eloy Este pelón El corto Hoy y siempre Don Caco Toda la organización de la casita Venga la corrió Queremos saludar a mi caradito Rubén Dice que por aquí compláceme con la cumbia Que se bailaba en Tepito Ah bueno La titulamos como la única cumbia Que se baila en Tepito Pero ahora ya la